Hinchas de Colo-Colo, hoy tenemos un video cargado de intriga y análisis que no se pueden perder. Las noticias que les traigo hoy van a generar un terremoto en la fanaticada Alba, así que quédense hasta el final, porque la quinta noticia nos va a dejar sin palabras. Pero antes, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir esta noticia con todos los colopolinos. Vamos, que la hinchada tiene que estar al tanto de todo. Vamos con la primera noticia, el superclásico que dejó más dudas que certezas. ¿Se está traicionando la esencia del cacique? Cuando hablamos de un superclásico, lo que todos esperamos es una batalla épica, una demostración de garra, de amor por los colores, de lucha sin cuartel. Pero lo que ocurrió el pasado fin de semana ha dejado a más de uno preguntándose si Colo-Colo realmente salió a pelear este duelo. ¿Es posible que el cacique, el equipo más grande de Chile, haya jugado para no perder, dejando de lado su esencia y la historia que lleva en sus venas? Es aquí, donde Patricio Yañez, una voz autorizada y respetada dentro del mundo albo, no se guardó nada en deportes en agricultura. Yañez se mostró tajante al afirmar que el rendimiento del equipo fue uno de los más bajos que ha visto en años. Discreto el clásico, la verdad es que hacía tiempo que no veía un cuadro de Colo-Colo de apreciar el partido más importante del año pensando en Junior. Comentó con una mezcla de decepción y enojo, pero esto no quedó solo en un comentario. Fue más allá de criticar duramente al Mirón, acusándolo de salir a empatar, de no tener la intención de ganar y, peor aún, de traicionar la esencia del equipo. Colo-Colo despreció ir clásicos por el partido del martes, salió a empatar, tuvo mucho miedo al Mirón de cómo venía jugando, no sacar adelante el partido y por eso lo modifica, sentenció Pato Yañez. Imchas, ¿estamos de acuerdo con estas palabras? ¿Realmente vimos un Colo-Colo que salió a empatar, que se conformó con no perder y que dejó de lado lo que significa vestir la camiseta Alba en un superclásico? No se desteguen, porque las siguientes noticias continúan en la misma línea de impacto y sorpresa. Vamos con la segunda noticia. Ahora bien, cambiemos un poco de enfoque, pero no tanto como para perder la tensión que se vive en Macul, porque lo que se viene es crucial. Colo-Colo está a las puertas de un duelo que no solo podría significar su avance a los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también podría cambiar por completo el rumbo financiero del club. Pero, ¿realmente estamos preparados para enfrentar este desafío? Después de casi dos meses y medio desde el último partido de Colo-Colo en Copa Libertadores, el cacique se enfrenta a Junior de Barrentilla en los octavos de final. Esta llave no es cualquier llave, es el cruce que podría traer una inyección económica importantísima para las arcas del club. Estamos hablando de bonos que hasta ahora ya superan los 5.5 millones de dólares. Pero esto no es todo. De superar esta instancia, el eterno campeón podría embolsarse cerca de 7.4 millones de dólares solo en bonificaciones. Este monto no solo representa un alivio financiero, sino también una oportunidad para invertir en reforzar el equipo y seguir compitiendo al más alto nivel. Pero, ¿a qué costo? ¿Estamos sacrificando nuestra esencia en los torneos locales para llegar con todo a este desafío internacional? Los rumores indican que la tensión en el vestuario es palpable y la presión sobre Jorge Almirón es más alta que nunca. ¿Podrá Colo-Colo superar este obstáculo y asegurar una parte B ese boleto de oro? La respuesta la veremos pronto. Pero antes, prepárense, porque la siguiente noticia sigue escalando en intensidad. Vamos con la tercera noticia y seguimos hablando de Jorge Almirón, que tendrá la decisión más difícil de todas. Y aquí viene la pregunta que tiene a todos los hinchas colocolinos en vilo. ¿Quién será el guardián del arco en este partido crucial contra Junior de Barranquilla? Una decisión que podría definir el futuro de Colo-Colo en la Copa Libertadores y que no está nada clara. ¿Es Brian Cortés el hombre indicado para este desafío o Fernando Depol se ha ganado ese derecho? Hace solo un mes, nadie hubiera dudado de que Cortés sería el titular indiscutido. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente. La expulsión de Cortés contra Unión Española y la consecuente suspensión de tres fechas han abierto una puerta que Depol no ha desaprovechado. Su actuación en el Superclásico, aunque el partido en general fue decepcionante, fue una de las pocas cosas rescatables, con tapadas que evitaron un desastre mayor. Por otro lado, Cortés ha sido una pieza clave durante toda la campaña. Y no sería extraño que Almirón decidiera mantener la confianza en él para este duelo internacional. Pero, ¿está dispuesto a arriesgarse después de lo ocurrido? Los rumores dentro del Monumental sugieren que la decisión aún no está tomada y que podría haber sorpresas de último minuto. Hinchas, ¿ustedes a quién pondrían bajo los tres palos en un partido de esta magnitud? No se vayan, porque lo que viene ahora es aún más sorprendente. Continuemos con la cuarta noticia. Esteban Paredes acaba de hacer una gran crítica. El Superclásico, ya es historia, pero lo que ocurrió en este partido sigue dando que hablar. Y hay una decisión en particular que ha generado bastante controversia y que podría tener repercusiones en el duelo contra Junior. ¿Qué pasaría si les dijera que Jorge Almirón dejó fuera del banco a un jugador clave en uno de los momentos más importantes de la temporada? Guillermo Paiva, el delantero paraguayo que venía siendo cuestionado por su rendimiento, fue sorpresivamente excluido de la convocatoria para el Superclásico. Una decisión que no pasó desapercibida para Esteban Paredes, quien no dudó en expresar su descontento con el DT Albo. Le quitó más confianza a Paiva al no ponerlo en el banco. Venía de perderse un penal, hacer un autobol, dijo Paredes, apuntando que esta decisión podría afectar gravemente la confianza del jugador, justo antes de un partido tan crucial como el que se avecina. ¿Es este un error táctico que podría costarle caro a Colo Colo en las Libertadores? ¿O es una decisión acertada que busca proteger al jugador de la presión mediática? La hinchada Alba está dividida y la tensión se siente en cada rincón del Estadio Monumental. Pero atención, porque lo que viene a continuación va a sorprenderlos aún más. Vamos con la quinta y última noticia. Finalmente llegamos a la noticia que promete sacudir la opinión de todos ustedes, hinchas albos. Hablamos de Marco Golados, un jugador que ha sido objeto de críticas constantes, pero que sigue manteniendo su lugar en la alineación titular. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es realmente Marco Golados el delantero que Colo Colo necesita para enfrentar desafíos tan grandes como en a Libertadores? El periodista Manuel de Tezanos no se guardó nada y en su programa Balong fue directo al grano al criticar el desempeño de Volados en el Superclásico. Ya lo de Volados es algo que es digno de un estudio, comentó, cuestionando cómo es posible que un jugador con su rendimiento siga siendo titular en un equipo como Colo Colo. ¿Supera mi nivel de análisis? ¿Lo supera? No llego. Sentenció de Tezanos, reflejando el desconcierto que muchos sienten al ver a Volados en el campo de juego. La gran virtud de Volados siempre ha sido su velocidad, pero el problema radica en que no parece aprovecharla al máximo. Según de Tezanos, Volados tiene la tendencia de frenar cuando debería acelerar, de perder esa ventaja que su velocidad le otorga. Comparándolo con otros jugadores del plantel, el periodista se pregunta si es hora de que Colo Colo busque alternativas en la delantera. Y aquí, Egon de Ustedes, la hinchada, tiene la palabra. ¿Están de acuerdo con estas críticas? ¿Es Volados un jugador que merece seguir siendo titular en Colo Colo? Hemos repasado cinco noticias que no solo están dando que hablar en la prensa, sino que también están generando una verdadera tormenta entre los fanáticos. Ahora es tu turno, hincha del cacique. ¿Qué opinas de las decisiones de Almirón? ¿Crees que estamos sacrificando demasiado en la liga local para enfocarnos en el Libertadores? ¿Es Marco Volados el delantero que necesitamos para seguir avanzando? Dejanos tus comentarios. Queremos escuchar la voz de la hinchada más fiel de Chile.